Estadio Alberto J. Armando está a 13 minutos de tu ubicación en automóvil con tráfico fluido. Esta es la ruta. Ok, gracias Google. Soy un tipo agradecido. Te mando un besito. Estaba practicando como ser Batman. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TNT, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Batman Vima. Yo soy el saitiaco, el viejo, el pingüino. Qué buena la troma esa, la que está el pingüino. Eh, acá es nuestro. Es nuestro, sí. En este programa vamos a tener celulares, grandes celulares, muy buenos celulares, poderosos lanzamientos recientes de celulares. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. ¡Ja, ja, ja! El Guasón era César Romero. Y tenía bigote. Sí, no importa, pero se pintaba de blanco. Qué raro es que el Guasón tuviera bigote y se lo cubrían con mucho maquillaje. ¿Por qué no se afeitaba el bigote? Porque era mexicano y no iba a resignar al bigote. Viejo, la gente con bigote no resigna el bigote. Estamos hablando de la serie original de Batman, que por supuesto es la mejor de todas las cosas que hubo de Batman. Estoy tratando de conseguir la caja porque salió en Blu-ray en una caja así. Sí, el HD, tremendo, una locura. Salí como 300 dólares. Me la compro, me la compro. Está agotadísima. ¿Ya me la pedí? Ah, ¿está agotada? Ya me la pedí. Che, gracias a nuestros amigos de datageeks.com.ar que nos hicieron un RIP del Internet Explorer. Que es importante que les contemos acá, que ustedes chicos que nos miran han crecido y supieron que se navegaba tocando el Firefox o el Chrome. Y en realidad hay toda una generación de gente como nosotros que aprendimos a navegar con esto. Y que de hecho esto era moderno. O sea, en realidad con este te ibas un poquito del Netscape Navigator, que era el que normalmente usabas para navegar. Es el navegador de Microsoft, el que venía con Windows, que tuvo muchos problemas por eso, porque la gente decía que era monopólico. Claro. Y que entonces tenían que dejarte la opción de navegar. Bueno, no importa. Mucha gente hoy todavía cree que esto es Internet. Sí. Todavía hoy, ¿eh? Que tocan la E azul y navegan. Pero Microsoft lo dio de baja. Ahora cree que viene uno nuevo con el nuevo Windows que se llama Spartan. ¡Sporta! Spartan. Bueno, en cualquier caso, Santiago y yo hemos pasado agradabilísimos momentos de nuestra adolescencia gracias a la... Sí, sí. Y yo tengo a Itchy and Scratchy, ¿eh? Tommy Jerry, de los Simpsons. Creo que ya me la puse una vez esta remera, pero me divierte mucho. Ah, y hablamos de Tommy Jerry. Sí. Muy sangrientos. Son muy sangrientos, sí. Y ahora tocan noticias que esta semana hubo, claro, de tecnología y aquí están. Viajar a Orlando, los juegos del ratón Mickey o los estudios de Hollywood, no. El futuro de los parques de diversiones, amigos, es esto y es virtual. The Void es una nueva experiencia que utiliza cascos y trajes de realidad virtual para que los aventureros se sumerjan en una experiencia de inmersión hiperrealista. Lo mejor de todo es que este parque, que se está armando en Utah, solamente necesita un par de galpones para que la gente pueda entrar y caminar. Cada salón recibirá hasta 10 jugadores que podrán trabajar o no en equipo. Sí, como un counter o como juegos similares, pero con gente metida literalmente adentro del videogame. Abre el año que viene. Esto es Tuvalu, una isla con 12.000 habitantes en el medio del Pacífico Sur. Este es su aeropuerto, que también es su campo de deportes y parque acuático, entre otras cosas. ¿Conoces a Tuvalu? Tuvalu es una pequeña isla, es el primer país que podría desaparecer a causa de la subida global en el nivel de los mares. Y para salvarlo, la empresa coreana LG y la ONG Plantarse apoyan una campaña en change.org barra Tuvalu para juntar firmas y darle visibilidad a este problema en particular y también a las consecuencias del cambio climático. El detalle del descubrimiento de Tuvalu es muy particular. LG registró el dominio LG Smart.TV y gracias a eso descubrieron que TV no era por televisión, sino por un país que cada día se hacía más pequeño por consecuencia del calentamiento global. Tuvalu. Tuvalu es uno de los países en la línea de la frente que estaría bajo el mar en un tiempo de tiempo. En el futuro, Tuvalu está bajo el agua. Ahora que conoces Tuvalu y lo que pasa en Tuvalu, ayudanos a contárselo al mundo. Ayudanos a que esta mujer siga siendo la primera marinera de Tuvalu. Así surgió la campaña para ayudar a este pequeño país, ubicado en el Océano Pacífico, y presentar su caso ante las Naciones Unidas, previo a la Cumbre de París, que se realizará en diciembre del 2015. Si quieren más información sobre la isla de Tuvalu, donde viven solamente 12.000 personas, o sobre esta campaña para tratar de salvarla, pueden visitar www.lgsmart.tv. Lo más smart que podía hacer un Smart TV era ayudar a este hermoso país. Se presentó en Japón una lamparita de luz que viene con un extra interesantísimo. Parlantes incorporados. El pequeño accesorio para el hogar se sincroniza utilizando una app y la tecnología NFC para manejarse desde un teléfono o desde una tablet. La lamparita parlante no es barata. Cuesta unos 200 dólares. Ché, gracias a nuestros amigos de SW Toys. ¡Qué buena máscara! Es re casera esta, te digo. ¿Vos decís? No importa nada, está muy bien hecha. No, no, pero está bien, está hecho. Nosotros siempre evaluamos en el tema cosplay, acuérdense cuando fuimos a la Comic Con, de ninguna manera te vamos a evaluar un traje comprado. Queremos que te lo hayas hecho vos. Claro. Y en este caso de esta máscara, que es la máscara de Jason. Que es una máscara de hockey sobre hielo. Claro, que es blanca, ¿ves? Así es la máscara original. Pero con el paso de los millones, los miles de adolescentes que mató Jason. Sí, y que vivió ahí abajo de lagos, ¿viste? Estuvo enterrada. Estuvo enterrado. ¿Te animás? Sí, claro, por supuesto. Yo soy un gran arquero de hockey. Iba a decir asesino serial, pero... Ahí está. Cereal. Asesino cereal. Cereal, sí. Ché, me das medio a nivel de Héctor. Pues claro, porque sí, es parecida a la de Héctor. ¿No tiene Mirato? Mirá toda esta parte. Es parecida a la de Héctor, sí, porque la de Héctor era como acá. Para que no se coma a alguien. Ahí está. Sí, y la peli esa... Y la peli esta es el libro de la vida, mirá. Es mexicana, sí. Bueno, la dirige Guillermo del Toro. Es de Fox. Sí, claro, tiene que ver con el Día de los Mordes. Linda peli. Bueno, vamos al juego de la semana. Dale. Sí, me aprieto a la intro, igual ya sabían que vamos al juego de la semana. Y sí, es lo que están esperando todos. El de esta semana es para chicos, y es este. La plataforma Disney Infinity se sigue expandiendo. Sí, esos muñequitos que se usan para jugar con las consolas suman nuevos personajes que los fans van a adorar. Después de Disney, fue el turno de los superhéroes de Marvel con la versión 2.0, incluyendo a los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia y muchos más. La novedad es que este año saldrán nuevas figuras del universo Star Wars. Para la versión de Infinity 3.0. La séptima película de la saga se estrenará en diciembre de 2015, así que se espera que alrededor de esa época salgan a la venta nuevos muñecos. Estarán disponibles para Play 3, para Play 4, para Xbox One y 360, para Wii, para PC, para iPhone y también para Android. ¡Suscríbete al canal!